Amigos, que publiquen pronto si era fallecido Para que se enteren las celdas que un tiempo que en un buen momento gozaron conmigo Quiero en mi de mayo se encuentre contento y darte en el coro que yo ya estaré Aunque esté entendido ya estaré escuchando Esos lindos labios que un tiempo de ser Cuando ya me lleven para el cementerio Yo no quiero llantos que ponen bastón La banda tocando me va acompañando Porque yo en día ya no sé Que mi compasía ayer rodeada de viudas Cantando canciones pero con amor Soy como que mariachis consuman bocán Y si no hay cerveza que sea al final Que la más bonita me cubra la cara Con un moño negro en su ropa interior Para que me lleve sin tanto recuerdo Que cubra mi cuerpo y que haga su tremor ¡Gracias!